Nos encontramos trabajando para establecer dinámicas de largas y divididos de trabajo o casa, de modo que aquellas personas que le quieran cuidar a sus hijos puedan revisarlo atendiendo a sus responsabilidades, esto por el anuncio de la Cinectería de Educación Pública de la Suspensión de Clases en partir del 20 de marzo, y van a darlas hasta el 20 de abril. Seguramente habrá quien tenga esta problemática en relación con sus hijos. En cuanto a las actividades...